Amigos de Parada Deportiva, estamos en este momento justo en el Estadio Francisco Michelli y ustedes están viendo ya, bueno pues, parte de las preparaciones. El equipo de los Gigantes del Cibao está visitando en el día de hoy a los Toros del Este. Bueno, hay que decir en favor de los Gigantes del Cibao que están relativamente cómodos para la clasificación. Hay una situación que se ha dado esta temporada y es que los Tigres del Liceo y las Águilas Cibaeñas han sido quienes se han estado disputando el primer lugar. Pues eso podría cambiar una vez inicie el round robin porque hay que decir que los Gigantes del Cibao tienen un tremendo equipo y bueno pues que en un round robin las cosas podrían pintar diferente. Pero hoy estamos aquí para compartir con algunos jugadores que usted pueda ver lo que está sucediendo en el estadio y lo que está sucediendo en la cabeza de algunos de los jugadores, tanto de los Toros del Este como de los Gigantes del Cibao. Recuerden que estábamos a punto de mate para ir a un round robin. Ya los Tigres del Liceo clasificados, las Águilas Cibaeñas clasificadas, los Gigantes del Cibao ya prácticamente clasificados. Y bueno, hoy puede definirse muchas cosas con el partido de hoy. Entonces, está la pelea entre si los Toros del Este forzan a un juego decisivo a las estrellas orientales o si aún ellos tienen la oportunidad de empatar. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a seguir con este recorrido desde el Francisco Michelli. De Parada Deportiva, continuamos en este recorrido y seguimos en el estadio Francisco Michelli de la Romana. Como ya les habíamos dicho, pues estamos en este momento con uno de los lanzadores principales, un lanzador muy importante para el equipo de los Gigantes. Pues una carrera bastante interesante en las Grandes Ligas. Pieza fundamental de los Gigantes de San Francisco la temporada pasada para ganar el campeonato aquí y después en la Serie del Caribe. Nos encontramos en este momento con Juan Minaya. Juan, hermano, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, bien, bien, gracias. Adiós y gracias por la oportunidad de habernos reunido aquí. Minaya, desde Puerto Plata a la ciudad de San Francisco. Hace unos pocos días estuve en San Francisco. La gente te quiere, la gente te adora allí en San Francisco. Eso tiene mucho que ver con lo que hiciste el año pasado y también en la Serie del Caribe. Bueno, siempre ha hecho un buen trabajo. Este año, ¿cómo se siente Juan Minaya con los Gigantes de San Francisco? ¿Qué siente Juan Minaya que le va a dar extra a los Gigantes de San Francisco? Bueno, tú sabes que este es un buen trabajo. Y siempre doy lo mejor de mí y agradecido a la fanaticada y al apoyo. Tú sabes que vinimos día a día al play a dar mejor de uno. Y yo siempre apuesto un granito de arena para buscar el campeonato. Vamos por el back-to-back. Eso es lo que la fanaticada quiere. Apoyado en ese bullpen con veteranos, señores La Flecha, Fernando Rodney, el Jumbo Díaz. ¿Cómo te sientes en el medio de, entre otros jugadores, en el medio de esos veteranos de mil batallas? No, es un privilegio para mí compartir y estar en el mismo bullpen con veteranos como ellos. De gran exitosa carrera, tú sabes, en la pelota uno a diario aprende. Y esto es como una escuela, que tú vienes todos los días a dar lo mejor de ti y aprender cada día más. Y ellos son un buen enseñante porque ellos tienen más tiempo que yo en esto y tienen más experiencia. Un amigo de la prensa, que no te voy a decir el nombre, se refería al perreo que tú haces en algunos momentos cuando tú ponchas a alguien. ¿Te gozas ese perreo más con un equipo que con otro? ¿Cuál es el equipo con el que tú más feliz te sientes cuando le ganas? No, no, tú sabes que yo diría, yo me lo considero un perreo, pero tú sabes que eso es una emoción que a uno le sale automáticamente. De uno sacar aos importantes, pero con todo me siento de la misma forma, tú sabes que lo primordial es sacarle a tu el que se pare ahí y derrotar el contrario. Los gigantes de San Francisco a punto de la clasificación se sienten un poquito más tranquilos que las estrellas orientales y que los toros del este. Pero hay algo que las águilas y bañas y los tigres del Liceo se han ido disputando el primer lugar y mucha gente apuesta que son ellos los que van a finales. Se le está olvidando que los gigantes de San Francisco son los actuales campeones y que tienen un equipazo. ¿Qué mensaje tú puedes darle a todas las fanaticadas de los gigantes de San Francisco con relación al round robin que va a vender? No, yo lo que digo en cuanto a eso es que entran cuatro equipos y vamos a empezar a hacer. Nosotros tenemos un buen equipo y como te dije anteriormente, vamos a joder la corona. Eso es lo que todo el mundo anda atrás de ella. Quizás ellos van más adelante que nosotros, pero eso es un crédito que te ha quedado, si vamos a jugar buena pelota. Pero que no se viene de lo de atrás. Cierto, cierto. Mira, ya para concluir, señores, hay que decir, son dos preguntas que tengo que no puedo dejar de hacértelas. La primera de ellas, aquí en la Liga Dominicana, hay un jugador que tú dijeras, no me quiero enfrentar a ese tipo con las bases llenas. Bueno, yo no le tengo temor a ningún bate a ver. Podría decirlo así y gracias a Dios lo tenemos bailado a nosotros, pero después todavía no hay ese que yo pueda decir, no me quiero enfrentar a él porque está matando. Pero tú sabes que el piche tiene que ir para encima contra el incendio. La situación de Grandes Ligas, alguien nos comentó por ahí, bueno, ya mucha gente lo sabe, que ha habido algún movimiento con las Grandes Ligas. Cuéntanos del futuro de Minaya en las Grandes Ligas para la próxima temporada. Bueno, todavía no hay un futuro bien claro, pero andan unas cuantas cositas por ahí, cocinándose. No es muy seguro todavía, pero obra de Dios y con perseverancia puede hacer que se consiga algo para la temporada de Minaya. Auguramos éxito en tu carrera y un saludo a todas las fanaticadas de Parada Deportiva, especialmente a la gente de Maimón, Puerto Plata, donde es Juan Minaya, señor. Un saludo a las fanaticadas de Maimón. Seguyan apoyando y bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.